Bueno, este, yo te iba a decir, el equipo que yo tenía era un gran equipo, un equipazo. Tenía cinco o seis jugadores a nivel internacional. ¿Qué más? Ahora. Tranquilo, tranquilo, Mario. Perdón. Bien. Si quieres, mientras te repones, te digo unas... No, ya. Simplemente... Ahí está, ahí está listo, Mario. Adelante, Mario. Ya. Simplemente mi equipo era muy diferente. Tenía seis o siete elementos de nivel internacional. Empezando por Ochoa, Durio Davino, Pavel Pardo, Villa, Cuauhtémoc, El Piojo López, Cleber Boas. Tenía una banca rompadilla. Es decir, tenía un equipazo. Mis asesores eran Chepo de la Torre y nada más, el Cabezón Luna. Mi presidente era Manuela Puente. Bueno, es un poco lo que dice Mario, lo que dice Luis Roberto Alvesague, son etapas distintas. Es siempre muy complicado comparar lo que es interesante, Héctor, agradeciendo a Luis y a Mario que se reintegrarán acá a la mesa. Y que son voces autorizadas siempre para hablar del americano. Lo que...